Son las últimas parejas de esta semifinal. No lo puedo creer, no lo puedo creer, te lo juro, que haya pasado, papo, mi opinión. Digo que es un tongazo, pero no dieron mi réplica y eso no lo puedo creer. Estoy impresionado. Muy bien, tienen un minuto. Ahora vamos a ver esta batalla, espero que esté buena. De modo Dios, cada tres segundos van a oír palabras. Tienen un minuto y se va a poner bien como quieran. Mientras estoy tomando mi soquita. Ahora sí. DJ. Dime un, dime un, dime un, dime un. 3, 3, 3, 3, 2, 1. Mira, yo soy el mejor, así que me la suma que tú te quedas más campeón. ¿Por qué no cambia la palabra? Si te encuentras dentro, que en esto se descalabra. Si te miras, sabes que es cananga. ¿Quieren ayudar a los mejores? Falca la pantalla. Mira, yo vengo en la historia, yo vengo más nuevos. Los mejores de la historia, no te ayuda. Hey, yo. Racha. Racha. Porque vengo en el hip hop. En el mundo, siempre sé que el campeón. Como bruto con bolsito, la racha ha terminado. Dime que te golpe la espera. Tienes una corte de corazón, pero yo tengo acción para reventarle escena. Nena, te estoy dando cantera, cada vez que te a golecito deja de suplente a tu partnera. Loco. Loco. Soy un chivo imponente, que tiene todas las esperanzas de la gente. Que sabe cambiar, sabe ser lo consecuente. Yo no tengo fianza, te robo directamente. ¡Ahhh! 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 Quiero que tengan en cuenta que se trabo una palabra y quiero que lo tengan en cuenta a la hora de la votación, ok, muchísimas gracias. Visuales, estamos todos listos y preparados equipo? Chicos, estamos todos ok, ahora si, segundo round J.D. Pártelo en fronte, pártelo en fronte, pártelo en arriba, y se alucinó, 3, 2, 1, espera, se acabó tu esperanza, el mejor ha llegado para el final de la balanza, soy el constrictor, como vos, pero soy como Bob Marley en estilo hardcore, ¿entendiste? La situación es de emergencia, la condición es la presidencia, te doy la escuela, en mi oído secuela, te dejo secuela y no mejorará tu inteligencia, ¿entiendes? Hasta nadie pide, antes de que apareciera, yo la nombré, así que, ¿qué te puedes esperar? La condecoración es la de campeón internacional, porque esos dos rivales siempre le damos cartel articular, a sus clientes siempre le dejan fuera, Saben, tienen la impotencia en esta clase, porque yo tengo clases que derruban tu esperanza en tela, verás como te gano y en estas antanzas, tengo el punto con, porque les gano con confianza, verás como yo te quiero molestar, si no hago excelente, solo vine con mi antanza, mira como tú eres el mejor de España, te engañabas, las apariencias engañan, no te secuestro, es evidente, nadie te vota, tú eres tú, tienes tu residente. ¡Bien! Bastante mejor, la opetada así, se le acabó la palabra, ahí eso, pero no te secuestro, en todo el minuto, todo el minuto, todo el minuto, no te has entendido, solo igual, con un pop ahí, una parte, muy bien, pero mejor, Chuty, se hicieron el stand-up, no te secuestro, a ver. No tezione que la opetada así, no te secuestro, o no te secuestro, a ver. Te panes como, mira como por mucho que se fuente, yo sabré que te plomo. Mira, como soy el jefe, como gano, estos homos empiezan en todo dios de chistes de cuentas. Sí, 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 pero voy a destrozarte, cuando la adivinas, yo ni me entraste en las alas. La palabra no la adivinaste, ellos te la dijeron y tú ya adelantaste. Esa es la única forma que encontraste, para decir que pretexto que tú fuiste un desastre. Me vienes a gritar a la cara idiota, Chuty, tienes que educar a tus masculinos. ¡A ver, a 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 ver. Me habla de Johnny Beltrán en el área, y él parece Johnny buelo con el peinado del área. No, 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 yo soy Johnny Beltrán, porque te elimino en esta internacional, eres de cada despúrita, tiempo de ver, a ver, hijo de puta, cuantos títulos de ver. Otra vez me vienes a gritar aquí Ya viene pa' matarte uno en sí Mira, tú tienes once mil personas, once mil gentes Pero yo tengo a Chuty y eso es más que suficiente Pero no, pero tú tienes más que suficiente Esa frase que han dicho suena de prepondente Que vas a tener al mejor incluso de oponente Si es más poderoso el cariño de la gente ¿Sabes qué? Eso es elemental El cariño de la gente Es fenomenal El cariño de la gente Eso es que te ha hecho el cariño de la gente Es del pase a la frita Sí, 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 me diga con Chuty y Bro Pero con Katsa y Dominic ¿Qué te pasó? Con Stacy es todo el que te pasó El ego técnico de pierna No aprende la lección No aprende la lección Eso ya es la lucha Vine aquí para descontrolarte Once mil personas tienes delante Once mil hongos para llorar y consolar No aprende la lección Que me está afectando de más a Vols Y a force Sinceramente pienso eso Obviamente han dicho la reina muy buena Pero de verdad Intercer round Os siento tal vez que esa Chuty A Cicero que no le invitan Ustedes van a elegir un participante que quedó fuera, que no haya participado. Elijan Estúas. Y son 240, ¿no? Elijan 24 para 6, por favor. Fuego cruzado. Ok. Adiós, bolitos. Ustedes dijeron primero, porque les toca. Estúas. Ey, te venga a ti al escenario, mi parcero, Valles. ¡Ven, ven! ¿Y ustedes? Mi letra. ¿A quién van a elegir, Fabi? Estúas. Que se va al escenario nuestro hermano BDA. Un fuerte río para la familia. ¡BDA! Recuerden, muchachos, que la dupla que pasa a la siguiente instancia le regala 500 puntos al grupo. Que es el grupo del invitado. El grupo del invitado, me confundo con todo esto. Muy bien. Ahora sí. Ya están todos los equipos aquí. ¿Están listos ustedes? Check. Ok. Listo. Ahora sí. Basta de preámbulo. Perú. Perú. Esta es la civil general y necesitan tu energía, loco. Dale, por favor. No. No tengo que pedir, por favor. Porque ustedes cuando llegan ruidos, ustedes hacen ruidos de verdad. Así que... ¡RUIDO! ¡RUIDO! JORRY. ¡MAYE NIÑO! ¡TÁ HIERAO! ¡MAYE NIÑO! ¡TÁ HIERAO! Está hielo. La pacienta de la persona la broma. Asesino, vengate de ver que recuerde tu nombre. Voy a hacer que la gente te asombre. Que piensan que te apoyan los mil personas. A ver, hombre, teniendo tu visión, crees que te apoyan el doble. La cocha en el pobre pelo, samba, muerto y palata. Si sabes que ahora firmo evasión en la granja. Ahora le doy gata a ese un estribidor, el robot que aplasta a las naranjas. ¿Habéis dicho lo que ha visto este rapero? Y lo ha hecho de un modo certero. ¿Sabes que ahora evasión en la granja certero? Joder, macho, pensaba que era yo el relleno. El relleno me respeta en la ligera. Este lo viene yo, soy una pantera. ¿Sabes que te mato? Él es un cualquiera, el pelo azul y a su lado. Él quiso que mi dupla perdiera. ¿Qué tu hijo me adhiera? ¿Pero qué dice chico? Seguí solo rapeando en el partido del pico. Seguí perdido por tu pulpa cuando has cogido el libro. Todos se van a saciéndote el carrito. Y se lo damos en tres, dos, uno. Así es como dices que el hip hop se respeta. Respeta, por favor, mi silencio interpreta. Vente Chuty para acá, bárate junto al reta. ¡Shh! ¡Shh! ¡Está la familia completa! Que su hijo me la pera. Que su hijo que dice este nieve. Que yo soy su hijo, eso dice en de vera. ¡Esto es lo que pasa si los hijos se revelan! Mira como se hace fuerte. ¡Yup, yup, yup! ¡Hay ways! ¡Tres, dos, uno! Muy bien, eso de la convicada, por lo visto no estaba nada preparada. Hijos malagradedidos, venida a la clara, les salto de excursión y así es como me lo pago. Los salto de excursión, eso tiene un padre, yo tengo el talento que aquí sigo es lamentable. En la batalla, me siento lo que está en cualquier, porque en el espectáculo voy a matar a mi padre. Matar a su padre, en serio no pueden pensarlo, en vez de enorgullecerlo vienen a decepcionarlo. ¿Qué le está pasando? Esa no es la condición, entre estos tres padres echémosle la bendición. Sí, mira como tiene el rango Eva, yo te bendigo en la nada, tanto que suena bendición es para llorar. El más fuerte, lo mejor que te ha pasado, que te ha cogido beta y te ha desactivado. Ya lo ha desactivado, ¿cómo es que tus hijos te van a ofender? Tú a la cama sin comer, tú a tu novia no puedes ver, y tú una semana sin entender. ¡Jujan y el keto! ¡Jujan y elution! ¡Jujan y elution! Señor un τονаго sin comer, Sonido! Pinta mentira que éstas de mentira, sin ninguna engaño. Porque no soy lo que me deja de grame en el baño, Últre carretera, son la religión, no hago daño. Seguí haciendo una mentira aunque más en el océano. Se está ahogando y eso sí es normal. Porque nunca vas a ganar una nacional. Como estos payasos llegan 8 a la final, Si quieres más al invitado que al equipo inicial Sí, yo sin internet cabrón Y tú una fecha de gol de vez Soy ese campeón Es un ego céntrico y el espejo Yo sin internet, pues tú sin espejo Esto nadie lo explica ¿Qué te pasa, marina? ¿Eso qué significa? No hables del lomo o el torneo Se les compran Yo siempre he hablado, mi hermano Si, niño, niño, ¿qué ha pasado? A una peli del oeste Esto me ha recordado Tú eres el bueno, tú el feo Tú eres el malo Pim, soy el más rápido del oeste Pim, pim, pim A todos los tres, aunque les cueste Eso pasa si sus hijos se rebelan Ahora vayanse a dormir Que mañana es ya la escuela Que mañana es ya la escuela Yo iré a la escuela Este hijo quiere el barrio Para ir a la mano Yo para qué voy a ir a la escuela Lo voy a ir a la escuela Se ha concatrado cuando voy a ir a la escuela Yo Pero sabes que ya finges Que eres skywalker Así me la diriges La meto hasta tu larinque Entonces yo soy un mal aceite Porque compito contra un virgen Porque es un virgen Vengo de hip hop Sabes que yo vengo Porque aquí soy un cabrón Yo soy la virgen En esta improvisación Yo soy la virgen Porque me la sudas Dios TIEMPO TIEMPO No, en serio Creo que acá se fue demasiado parejo Este último round Fue en vacación Pero anteriormente Creo que Los minutos En mi 4x4 Estuvo un poquito mejor Con la sesión y Chuty Che Den un fuerte abrazo a este muchacho Que va a ser 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 Impresionable show 3, 2, 1 2 y 3 Réplica Casi, casi Dificas y si No, un medien Larga 1 versus 1 Pero En Las duplas Porque el otro Yo encuentro Pero eso Bueno, lo hice antes Bueno, chavales A mis acompañantes Ya no lo veo más por ahí Solo quiero decir Que a ver que salgo a Latinoamérica Me voy comprendado ¡Suelta el servido Para los duplas! ¿O quieres? ¿Vos la has roto? 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 No, ya no lo veo Así que Hay que le picarle A personas más internacionales A él Por favor Inviten a VTA Ah, el Force Así lo digo Sí, para Vamos Todo Ok, mira Ahí ¿Quién contra quién? Voy de mi dupla Yo Y voy contra mi hermano Force Entonces repite la de doble A Asesino Force Como venaste Empiezo porque quiera a quien arranca Arranca Force Perú Está listo Por favor no seas localista O sea con Force ahora Porque el efecto ese va a capitán Tengo siempre la improvisación Me acaban de elegir en esta competición Me dices porque piensas que soy el peor Se apobocito y preguntaré que le pasó Otra vez Le preguntaría que pasó Se lo preguntaría en vivo Pero el punto se bajó Así que tú dices Tú tienes de mi hijo Yo soy el pueblo de Chile Sabes de cómo voy a destrozar Una vuelta arriba Si me cuesta empezar Force se bajó En verdad Se bajó Después de bajarte En la internacional Oh Internacional Juntos por ser original Juntos Por decir la realidad Y un punto extra Porque nunca habían dicho nada igual Oh Por original Oh El instrumental Por original Por tu jerga El gordón de relleno Que hipócrita de mierda Ay Mírate ya más Con estos asesinos Saben Díganme más Saben que yo vengo Alca atrás Saben que yo vengo No saben que te vas No, no, no No saben que te vas Porque me toca maula Que sí que soy un gran Me dicen que yo soy un youtuber A pelo Pero si es él Que se conoce mi relleno Yo conozco tu relleno Porque que te abriste Brobe No está tan bueno Créeme Yo como Twiggy Wonder Ay carnal ¿Cómo es que te sueles? Mirad mi barriga No sabés decir Yo tengo relleno Y tengo de decir Mirad mi barriga Que sí Si superé mis complejos Voy a superarte a mí Dios Adiós Y se lo vemos Si, si Superaste tus complejos Pero no superaste ninguno De mis versos complejos Yo lo siento viejo Que me ven a nacer Cuando ves esa mierda Que ves en el espejo Que te ves en el espejo Pero sabés que yo vengo Y le despojo Yo en el espejo No me sonrojo Porque con mi vista Sí que puedo mirarme a los ojos Ah, eso sí está igualado Eso sí está bien Haberlo criticado Ahora que entre ellos Te has desnudado Quítate los pantalones Pa' que te bote el jurajo No sé si no me va a que el público ha estado con force desde el principio Alguien andrénmica Una rénmica sería justo Yo no puedo creer que la gente empieza a decir a la force Solo por esa rima Fue demasiado esa rima Pero en serio le da para ganar Con todo lo que dijo Asesina O sea, los versos No puedo creer Muy bien Tenemos las ubicaciones Jurados Yo puedo creer que A la cuenta de 5, 4 4, 3, 2 1 Replica Gracias el jurado Gracias el jurado Pero todo el replica Pero por qué no se ha relojado todo Fierro, pero si quieres Porque no arranca esta replica Es increíble el jurado Esta vez Es la anterior Para mi es un tongo Lo de Tuari Que es Muy bien Ahora Arranca Chuty Y es la última replica Acá la fuerza se va Tengo que ir bien Fierro, pero si no se va Acá la fuerza se va Vamos y caballeros Gente de Perú Gente de Perú Quieren todo el mundo con la mano arriba Si ya Y se logramos en 3, 2, 1 La verdad es que me cae muy bien pero me ha tocado hoy joder en la estancia Solamente soy mi hijo porque asistí dejando en el estado de la estancia Aquí no te hace gracia si te van en tu casa Imagínate a kilómetros de distancia Pero papá, no lo entiendes gente, te conviene, no comprendes Porque no lo entiendes, tú no lo comprendes Fuera de casa con tanta gente Los equipos fuera de casa, ¿sabes cuánto se hacen más fuerte? Solamente soy mi hijo, por mucho que diga no le dan el poste Este CD es un niño, por mucho que diga que va a ser un hombre Que dicen el fútbol de casa, mejor no te asombre Entonces los del visitante aquí valen el todo Yo también tengo ingresos y activos Quiero que todo Perú ponga las manos arriba Asesino va a ver como a ti se asesina Mientras que a Chuty le doy de su propia medicina Mi medicina esa sigue repetida Pero no se preocupen porque esa es su vida Y ya como tú no tienes talento Tú no te puedes quitar la camiseta Hasta aquí llegó tu cuento Yo lo digo este mismo maldito Tú no eres maldito Tú no eres maldito Tú no eres maldito Primero por suerte Replica por suerte No puedes toquear tres veces con la misma muerte Que esta cosa va a oberlos ellos de HF Pégate en batallas y también en despedencia Eres un terremoto en África que se padece Porque te están dando replicas que no merecen Pero qué Me he gozado a los parajos de Se me pido de T3 Pero A que le reviento Tú te pensabas que me ha ganado Pero no vale para nada porque yo sí te reviento Háganle África y yo soy como droga Porque parto por la escuadra en el descuento No me he acabado por mucho que me digan que me ganan La verdad es que no eres desafío Porque No me he dicho que eres bueno Pero cada vez que me ganan La cama no me falta Me desafío Como preta que me maran Mi cuarentena Mi cuento de ti me río Inventa de tu estilo Y deja de explotar el tiro Mi pelo después me jodo Tú vale por debes Y ya este es el oro Cada vez que vivo El ritmo descontrolo No rompio tu estilo Yo sé lo mejor Tío No rompio tu estilo 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 Juraos, a la cuenta de no hay más réplica 5 4 3 2 1 Chuty asesinos Riquitos para World Sports, que es el momento que hay que andar frente a la gente ¡Harto batallón! Harto batallón, de verdad, me gustó demasiado Pero hay que ver a la gente ahí diciendo el fondo Fuerce le ganó a asesinos, amigo Y vos te das cuenta, que la gente recién está empezando a ver batallas Que no saben ni una mierda, amigo Que creen que con una rima ya ganan Y bueno gente, espero que hayan disfrutado Batallón y nos vemos